Música Cuando tu construyes un juego Hay una parte bastante importante Obviamente quieres que las cosas se muevan Que las cosas estén animadas Que haya movimiento en general Para que el movimiento se ejecute Tienes que tener frames Tienes que ir ejecutando Los pasos, los dibujos Los movimientos Cada cierto periodo de tiempo Como en una película En una película hay Como 24 frames por segundo Eso es lo que nosotros hacemos A través de algo que se conoce como El loop del juego El loop del juego es una función que se ejecuta Durante todo el juego Cada cierto periodo de tiempo Y es ahí donde Tu vas a dibujar los elementos Tu vas a mover los elementos Tu vas a detectar las colisiones Porque quieres que En el caso de las colisiones Por ejemplo Se esté detectando Si no hay colisión Cada, cada Segundo Muchas veces Cada segundo De modo que El juego Funcione Como debería ser Esto de la función Del juego Es bastante sencillo De hecho Javascript Tiene algo que se llama Funciones de intervalos De tiempo Vamos a declarar La función Frame loop Que es este Tiene el nombre De loop Que es ciclo Porque se ejecuta siempre Y no deja de ejecutarse Durante todo el juego Toda la vida del juego Y tiene la palabra Frame Porque representa Los frames Que se van ejecutando Cada segundo Ok En esta parte Van a ir todas las funciones Que necesitemos ir verificando Muchas veces Durante El juego Bien Como por ejemplo Las colisiones Por ahora Esta función No va a tener Este Absolutamente nada Porque falta que Vayamos Este Moviendo las cosas Creando las colisiones Todo eso Ok Todavía vamos Muy este Cortos Pero lo que si vamos a hacer Ahorita Es Este Ejecutar El intervalo Voy a declarar De nuevo Aquí arriba Mi variable Que se va a llamar Inetb Que va a Almacenar El intervalo Y por aquí Lo voy a declarar Int es igual a Set Interval Que es El método De javascript Que Ejecuta Una función Cada intervalo De tiempo Y el primer parámetro Que recibe Es la función Que función Necesitamos que se ejecute Cada cierto tiempo Frame loop Cada cuanto Lo va a ejecutar Este Este valor De aquí El segundo Está En milisegundos Entonces Si por ejemplo Queremos que ejecute 20 frames Por segundo Vamos a ponerle Mil sobre 20 Ok Entonces Bueno Eso Por aquí lo vamos a demostrar Voy a darle Console Punto log Ejecutando El frame loop El frame loop Y vamos a ver Que pasa Si aquí Vamos a actualizar Vamos a abrir La consola Y como te puedes dar cuenta Hay una impresión En la consola Ejecutando Muy 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 rápido Porque se está ejecutando 20 veces Por segundo Y que Y que bueno Esto es lo que esperábamos Más adelante Vamos a ir colocando Las funciones Y vas a ir encontrando Más sentido Esta parte Del frame loop Obviamente Si tú Estuviste en el curso De desarrollo De juego de naves Pues ya sabes De que se trata Esto Te mando Un saludo Nos vemos En el siguiente video